Un extraño objeto que sobrevoló Estados Unidos resultó ser un cohete ruso. Actualidad y ciencia. Sus restos se incendiaron mientras volaba sobre Nevada, provocando una bola de fuego que dejó a los que la vieron preguntándose cuál sería su origen. Este martes varias personas en California, Nevada y Arizona presenciaron el vuelo de una misteriosa bola de fuego que surcó el cielo de estos tres estados de Estados Unidos. El fenómeno, que confundió a testigos presenciales e internautas norteamericanos, estuvo provocado por los restos de un cohete. Resultó ser un cohete espacial ruso, informa la cadena Fox News citando a fuentes militares estadounidenses. El mando estratégico del Departamento de Defensa de Estados Unidos aclaró en su tuit que este fenómeno se debió a la reentrada en la atmósfera de los restos de un cohete espacial ruso SL-4 después de separarse del cuerpo principal de la nave. Julia Siegenhorn, la portavoz del mando estratégico de Estados Unidos, especificó que el cohete volvió a entrar en la atmósfera terrestre sobre Arizona aproximadamente a las 19.08 de la hora local, 14.08 GMT. El cohete desprendía un brillo de color blanco y varias destellos fueron visibles cuando se desintegró. Este lunes la nave de carga modernizada Progress MS transportó el cohete Soyuz desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, hasta la Estación Espacial Internacional. La nave Progress MS ha sido desarrollada como resultado de una profunda modernización de la serie Progress M. Actualidad y Ciencia.